Mi tierra llora la ausencia del criollo que se ha ido El surco perdió diligencia, el campo se ha ya dormido El verdor que otro día se ha trocado en soledad Y los ranchos olvidados son la triste realidad Y los ranchos olvidados son la triste realidad ¿Cómo puede consolar una tierra abandonada? Cuánta angustia ver marcianes a sus hijos en bandada ¿Cómo pueden olvidarse de el terrumio primoroso? Su costumbre es relegarse por fulgores engañosos Que llanto se torne risa y la angustia alegría Vuelvan hermanos deprisa a iluminar nuevos días Que juntos todos colgemos la grandeza campesina Y para ellos retornemos a la tierra correntina Y para ellos retornemos a la tierra correntina ¿Cómo puede consolar una tierra abandonada? Cuánta angustia ver marcianes a sus hijos en bandada ¿Cómo pueden olvidarse de el terrumio primoroso? Su costumbre es relegarse por fulgores engañosos Su costumbre es relegarse por fulgores engañosos